Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 2 de diciembre al domingo 8 de diciembre del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, pues yo te puedo contar de mi parte que yo estoy muy entusiasmado porque ya la próxima semana es la exposición en Miami y la verdad ha sido logísticamente todo un reto. Voy a exponer 22 obras. México hace el trabajo muy, muy difícil para exportar obra, pero bueno, ya se logró, ya están allá y no conozco Miami, entonces estoy sumamente emocionado. Voy a dejar abiertos los comentarios para este video por si llegar a ver gente que está en Miami o tenga la oportunidad de ir al evento, que me dejen los comentarios, pero de hecho sería bueno un comentario directo, o sea, a través del Messenger, por ejemplo, de Facebook, para darles una liga para crear unos pases sin costo. Esta liga no se debe abusar de ella ni publicar, entonces bueno, si quieres participar y digo no soy yo el único expositor, hay muchísimos artistas y bueno, son como 10 ferias de arte aparte de la en la que yo voy a participar. Entonces bueno, imagínate, una feria de arte tiene como, no sé, yo calculo unos 200 o tal vez más artistas exhibiendo. Entonces bueno, va a ser realmente un manjar cultural y artístico. Bueno, ya fue un poquito como spot publicitario y esa es otra parte de mi vida. Vamos a regresar a dar más bienestar holístico. Y bueno, también, nada más para finalizar, en cuanto a lo de la pintura, voy a subir, voy a tratar de subir un live streaming y la verdad nunca lo he hecho. Entonces no sé cómo funcione, si tengo que subir, abrir la aplicación de YouTube, la de Facebook, la de Instagram y empezar a grabar y de solito lo sube a las tres plataformas. Pero bueno, supongo que así funciona. Te lo voy a checar un poquito. Bueno, vamos a empezar. Como sabes, empiezo con las cartas de Dorin Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Y bueno, nos encontramos en el último mes de este año y ahora sí que yo, como lo siento, es como para redondear realmente todo el trabajo, todo el trabajo difícil, fuerte, ha sido ahorita, pues a través de todo este año, más concretándose en noviembre. Pero diciembre ya es un poco más relax, es ya como para estar, este, es como cuando ya hiciste los exámenes finales, ¿no? Que ya nada más estás esperando los resultados y ya relajarte, pero el trabajo ya está hecho, ¿no? Este, recuerdan este año, que es el segundo año maestro, en un once, nos están pidiendo realmente dejar huella y ser maestros, y son los maestros que no se dan cuenta que son maestros. Es como un faro de luz que genera luz, sin saber que tiene luz propia, y ilumina el camino hacia los demás, ¿no? Entonces, simplemente, simplemente déjate ser, ¿ok? Bueno, empecemos con la lectura, ¿sabes? Dios me dio por mi intuición, y pido que las cartas se hagan presentes para el día lunes y martes, para el miércoles y el jueves, y para el viernes, sábado y domingo. Y en esta ocasión, como carta adicional, voy a utilizar las cartas de Doreen Virtue de la Sanación con Ángeles, que son estas de acá. Muy bien. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Voy a moverlas un poquito. Hay como mucho reflejo ahí. De hecho, las voy a subir. Bueno, ahorita dándole la vuelta, las voy a subir. La Virgen María nos quiere dejar saber, para esta semana, del 2 al 8 de Diciembre, lo siguiente. Prayer, oración. Así se ve la carta. Y miren qué tal. Es como el nacimiento del niño Jesús. Y dice, instead of worrying, I pray about this situation to bring about real solutions. Dice, en vez de preocuparme, oro porque esta situación tenga soluciones reales. Entonces, bueno, en pocas palabras, es oro. Me conecto con los ángeles, con la corte celestial. Y a través de mi fe, estoy seguro de que todo va a estar bien. Vamos a ver cómo siguen las cartas y vamos a enlazarlas. El día lunes y martes, la carta dice, disolver obstáculos. Y dice, arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria, a abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se presentan. Amén. Bueno, como sabes, el arcángel Rafael es conocido como el arcángel doctor médico de la sanación. Pero sanación no solo es corporal, en realidad es armonía. Entonces, lo que hace Rafael es armonizar situaciones. Situaciones de lo que fuera, de trabajo, de relaciones de pareja, de relaciones en general, de amistad, de familiares, de uno mismo. Si uno no está en armonía, te ayuda a armonizarte, a estar en paz, a estar tranquilo. Y aparte, abre caminos, quita obstáculos y abre caminos. Yo cuando empecé con esto, lo puse a prueba, a ver si realmente estaba haciendo su trabajo Rafael. Y la Ciudad de México es una ciudad muy conflictiva en cuanto a tránsito. Tráfico, no, tránsito, perdón, es tránsito. Porque es tráfico de drogas y es tránsito de vehículos a personas. Bueno, hay mucho tránsito. Entonces, la cuestión es de que había mucho tránsito. Y pues pedí al arcángel Miguel, perdón, al arcángel Rafael, que me ayudara a llegar a tiempo. Y no solo llegué a tiempo, sino, bueno, molestándole con lo congestionado que estaba también el estacionamiento. De que me abriera un lugar para poder estacionar el automóvil. Y bueno, llegué a muy buen tiempo a la cita que tenía. Aunque había salido con bastante antelación. Pero bueno, siendo una ciudad tan conflictiva, hay veces entre manifestaciones y demás que no puedes calcular el tiempo. Entonces, bueno, ahí lo puse a prueba y vi, esto está funcionando. Esto es como un ejemplo, pues, de cosa muy cotidiana. Este, donde uno diría, ay, bueno, pero para eso no lo voy a molestar. Este, esas pequeñas pruebas son muy buenas porque son fáciles para los ángeles de resolver. Y es una manera de entablar la primera comunicación con ellos. Este, esto no significa de que las problemáticas más graves no las puedan armonizar. Y, a veces, cuando hay obstáculos en nuestra vida, tienen una razón de ser. Aunque la carta diga disolver obstáculos, puede ser que no quiten el obstáculo al 100% porque tiene un propósito. Para algo, ¿no? No te preguntes el por qué, sino para qué está esto acá. Entonces, a veces es parte de nuestro aprendizaje, pero la vivencia, la experiencia como tal va a ser mucho más ligera si le pedimos a Rafael que nos ayude. ¿No? Una de las experiencias es reconocer el obstáculo. Y hay otras veces donde también nos ponen un obstáculo para como hacer una pausa y reconocer la oportunidad que se está brindando. ¿No? Hay veces que una situación aparentemente negativa en realidad es una bendición. Entonces, este, eso es a lo que me refiero. ¿No? Ahora, digo, yo con el viaje va a ser un mal ejemplo. Pero ahorita lo que me vino a la mente es por si llegas tarde a tu vuelo. Y perdiste tu vuelo. ¿No? Y estás con los nervios de que, chin, perdí mi vuelo y cómo le voy a hacer. Y, ahhh, con toda la angustia del mundo. Y, ahhh, va a ser como muy trágico, pero es lo que me llegó, pues. Y, ahhh, y bueno, salió el vuelo y tomas el siguiente vuelo. Y el vuelo que tú ibas a tomar originalmente tuvo un percance. Digamos que no fue un accidente mortal, pero tuvo un percance. Y tuvo que aterrizar de emergencia en otro lugar. Y eso te hubiera costado más tiempo todavía. ¿No? Digamos, para que no sea tan trágico el asunto. Eso es a lo que me refiero. Hay veces donde la corte celestial o el universo, saben mejor la respuesta que nosotros mismos. Y parece que es una situación negativa que después de todo resultó ser positiva. ¿Ok? Pues bueno, Rafael para armonizar. Pero el miércoles, viernes, pero el miércoles y el jueves, la carta dice clarividencia. Y es el arcángel San Dalfón. Y dice, confío en mi intuición. Ayúdame a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis cinco sentidos. Veo, siento, escucho con el corazón. Entonces, bueno, a mí en lo personal esta carta me encanta porque realmente yo me baso muchísimo en mi intuición. Y en ese sexto sentido, como le quieras llamar, y esa comunicación que tengo con los ángeles. Que a veces me dicen algo y es una aparente tontería. Pero les hago caso y después de que pasó esa situación digo, ay, mira, qué chistoso. Me estaban diciendo esto y es tan sencillo, ¿no? Este, y ahorita en este caso puede ser que se dé una situación donde tu intuición te esté diciendo, o sea, este es una conversación o en un contrato o en una situación que llevas de tomar una decisión. Y aparte de los cinco sentidos de lo que se está viendo ahí, ver más allá de, ver entre líneas, ¿no? Y ver con el corazón, o sea, ver desde el amor a lo que se refiere esto. Normalmente somos como algo desconfiados, ¿no? Dicen, no, este me quiere ver la cara de tarado. Este, o esto no es realmente como lo pinta y suena demasiado bueno, etc. Entonces, lo que estoy sugiriendo es una perspectiva diferente. Es partir desde el corazón y decir, ok, esta es la propuesta, este es el contrato, esta es la negociación, esta es la conversación. Y entre líneas yo percibo todavía esto. Entonces, eso me redondea más el mensaje y a partir de esa intuición voy a tomar la decisión o voy a dar la contestación en la conversación. En una conversación, un ejemplo, hay gente que a veces se expresa pésimamente mal. Y tú tienes que como que interpretar lo que están tratando de decir. Y entonces, a veces ya ni corrijo, sino simplemente sé, ok, dijo esta cosa y en realidad quiere decir esta. Y ya contesto a esta, ya ni le digo, ¿por qué dijiste esto si querías decir esto, no? ¿Para qué pelearse? Entonces, es como más fácil, ¿no? ¿Para qué le andas batallando? Entonces, bueno, esa es la intuición, esa es la clarividencia, el tener una perspectiva más amplia de lo que se ve a priori, ¿no? Y es el arcángel Ariel, y dice, arcángel Ariel, regocíjate en la naturaleza, retoma energía e inspiración, somos parte del todo, escucha tu cuerpo, no lo descuides, aunque seas luz. Y aquí, aparte de la madre naturaleza, de que salgamos a un parque, al jardín, qué sé yo, también es tu propia naturaleza, tu esencia, ¿no? Puede ser que sea un periodo laboral amplio o que sea una situación de mucha actividad. Y esto es ya como, ok, volver a hacer una introspección, así como cerrando el ciclo, es decir, esto ya finalizó, estuvo muy bien. Y voy a hacer como un resumen, un equilibrio, un balance, aquí otra vez me recuerda un poquito a Rafael, ¿no? De la situación y después de toda esta agitación, volver a calmar las aguas. Yo siento que por ahí va un poquito el asunto. Y cada quien sabe cuál es su naturaleza, ¿no? Y por favor, vayamos con las virtudes, no con las cosas negativas. Entonces, bueno, si, no sé, tienes la virtud de ser muy paciente, entonces, bueno, pues, volver a eso. Si tienes la virtud de ser muy compasiva o compasivo, pues, volvamos a eso. Muy amorosa, amoroso, muy bondadosa, bondadoso, hay muchísimas virtudes, ¿no? Cada quien sabe cuál es su virtud o sus virtudes. Pero esto se refiere a la esencia de tu alma, de que tú, ¿quién eres, no? Muy bien, de reconocer tus virtudes. Como sabe, la carta adicional es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo o cumplen años. Yo, en mi caso, ahorita la voy a tomar para este evento de la exposición. Entonces, bueno, veamos qué es lo que dice. Miren qué tal, nuevamente naturaleza. Entonces, cuando salen dobleteadas las cartas, yo le hago más caso a uno. No voy a repetir lo que acabo de decir. Es exactamente la misma carta. Y miren, digo, yo de ahí estadísticas no tengo idea cómo se saca. Cuál es la probabilidad de que salga la misma carta en dos barajas. Esta baraja tiene 60 cartas. La otra tiene 44, creo. Entonces, pues alguien que sepa, hay que me diga las probabilidades de una, cuánto es de que salga la misma carta. Este, si les necesitan de información, no todas las cartas son iguales. O sea, no las 44 que están en esta baraja, están representadas en la de 60. Entonces, hay una posibilidad mayor de mensajes todavía. Pero bueno, ok. Nada más porque sí realmente me asombra que es que salga nuevamente la carta. Entonces, redondeando, el mensaje de esta semana es mantener nuestra fe en alto, estar en contacto con los ángeles, con el universo, con nosotros mismos. El disolver obstáculos, el abrir caminos, el estar en armonía, el estar en paz. Todo va a fluir entonces perfectamente bien. Nuevamente, o siguiendo, a través de esa paz interna, esa intuición, la vamos a dejar aflorar y vamos a hacerle caso a esa intuición. No va a ser el único método por el que vamos a tomar una decisión, pero va a influenciar, digamos, un 60% de nuestra decisión que lleguemos a tomar. Y eso, para todos los días, es sumamente útil. Y la naturaleza, es reconocernos, yo lo siento que vamos por ahí, reconocernos a nosotros mismos. Es como tocar base, ¿no? Después de que hubo mucho ruido o mucha acción, es tocar base nuevamente, ¿no? A mí ahorita me llega una imagen, por ejemplo, no soy muy partidario de los zoológicos, porque no me gusta que estén encerrados los animales. Pero se me hace, por otro lado, bien, porque, bueno, hay gente que no puede viajar a otros países y conocer a diferentes especies de animales y verlos comportándose de la forma que lo hacen. Y hay zoológicos que realmente son maravillosos y que tienen un hábitat para los animales fantástico. Entonces, bueno, esos zoológicos sí me encantan, porque realmente ves que los animales están súper a gusto, hasta se reproducen y, bueno, los miman más que a los niños abandonados de África. Pero, bueno, volviendo al zoológico, a mí me sirve mucho, porque me da mucha paz, sobre todo los acuarios. O sea, si voy al área de los peces, es el agua, es la frecuencia de la luz, me transmite muchísima paz. Entonces, me encanta ir a los zoológicos y a los parques y estar en contacto con la naturaleza para contactar a mi propia naturaleza, ¿no? Estar en paz, en armonía, recargar baterías para seguir siendo un ser amoroso, que crea, que sirve, que es simplemente y brilla, ¿no? Entonces, bueno, esto es en cuanto a la naturaleza, cómo se repite dos veces. Creo que queda bastante claro. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Todavía quiero comentar. Voy a dejar, como había dicho, los comentarios abiertos, pero no voy a poder contestarlos fácilmente en esta semana del 2 al 8. Entonces, por favor, no lo tomen a mal si no los contesto. Lo voy a hacer ya con calma. Sí los voy a leer, pero no los voy a poder contestar, ¿ok? Y también comento de una vez, voy a hacer el video de la semana que les sigue, para quitarme un poquito el rollo de la publicación. Y creo que funcionó bien el haber programado el video anterior, si se publicó en YouTube. Lo que es un poco complejo es que luego no se publica en las redes sociales, sea en Facebook o en el blog. Entonces, ahora voy a hacer los dos videos. Los voy a publicar de una vez, tanto en YouTube como en las redes sociales. Y bueno, para la gente que está suscrita en el canal de YouTube, si te llegan notificaciones acerca de que estoy haciendo una transmisión en vivo, va a ser de la Feria de Arte. Entonces, bueno, si no te interesa nada más, borra el mensaje y no pasa absolutamente nada, ¿ok? Este, no quiero hacer dos canales de YouTube, uno para lo del arte y para lo de Ada Más Bienestar Holístico. Simplemente borra el correo y ya estuvo, ¿ok? Bueno, agradezco la atención, agradezco a cada uno de ustedes que comparte, agradezco a los que se suscriben y que son parte de Ada Más Bienestar Holístico. Este es un canal de luz y está pensado para ayudar y guiarte en tu vida y está hecho con mucho amor. Agradezco también a todos los que, no sé cuántos años llevo haciendo esto, pero desde hace mucho tiempo están siendo fieles al canal. Y la verdad, ha habido comentarios tan bellos que agradezco a cada uno de ustedes que siguen ahí, ¿ok? Bueno, recuerda también el domingo 8 es el segundo adviento. Entonces, bueno, si estás haciendo la tradición del adviento, de la corona de adviento, el 8 de diciembre se prende la segunda vela, ¿ok? Bueno, mandándote un gran abrazo de luz y mis mejores deseos y mis bendiciones, donde sea que te encuentres, en España, en Argentina, en Uruguay, en México, en Estados Unidos, en Alaska, en Rusia. Te agradezco y hasta la próxima ocasión. Namasté. Te agradezco y hasta la próxima ocasión. Te agradezco y hasta la próxima ocasión. Te agradezco y hasta la próxima ocasión.